Buenas noches mi amor, despierta un momento, escucha en mi cantar, que tan solo hago a ti. Buenas noches mi amor, quiero que comprendas, eres mi único amor, eres dueño de mi ser. Con tu mirada, con tu sonrisa, has cautivado mi alma, por eso amo todo lo tuyo, hasta la forma en que lloras. Con tu mirada, con tu sonrisa, has cautivado mi alma, por eso amo todo lo tuyo, hasta la forma en que lloras. Ay mi amor, con toda tu mirada, cautivaste mi corazón. Yo no podría vivir, si me faltara tu amor, hondo sería mi pena, con esa pena, con ese dolor, dueño mío. Hondo sería mi pena, con esa pena, con ese dolor, dueño mío. Sena Tapia Cáceres, soy alumna del cuarto A de la institución educativa de Roberto y Gamero. En esta oportunidad le voy a reclamar una poesía que por título lleva Perfección y Moribunda, cuyos versos son escritos por mí. Creó Dios la tierra, bella y radiante, obra perfecta de sus manos, que imitarla nadie pudo jamás. Su tierra fértil, es prevenciosa la semilla, cual mujer parturienta, el bebé esperado. El aire puro, y vida para sabes a volar, a los seres vivos respirar, cual soplo de vida en Adán. El agua limpia, abrigo de peces y renacuados, que saltaban a la pista, llevaban vida, vida en abundancia. Más el tiempo pasó, la humanidad creció, y con ella, el dolor, dolor, dolor. De dolor se llena mi alma, al ver cómo se destruye, lo verde de los bosques, lo azul del cielo. ¿Por qué, por qué somos así? No vemos que matamos con nuestras propias manos, el único medio de vida que tenemos. Gime la tierra moribunda, cual último suspiro de vida, cual ruego miserable del condenado. Y con ella, con ella, muero yo. Gracias a ti era mi corazón, para dejarte llorar, para gritar y decir, la verdad que ahora ya te emprendí, lo mucho que te quise. Tal vez sí, tal vez no, tal vez no, tal vez vas a quererme nuevamente. Tal vez sí, tal vez no, tal vez vas a quererme nuevamente. Fueron trompiendo sin la vida, y me separo de ti y tu amor, de tanto dolor. No vayas a dejarme, no creo y te cargo tanto amor, tanto amor, tanto querer, como cuando te conocí, tal vez sí, tal vez no, vuelvas a quererme nuevamente. No vayas a dejarme, no creo y te cargo tanto amor, tanto amor, tanto querer, como cuando te conocí, tanto amor, tanto querer, como cuando te conocí, Tal vez sí, tal vez no, vuelvas a quererme nuevamente. Tal vez sí, tal vez no, vuelvas a quererme nuevamente. Gracias. ¡Bravo! Un cariño nuevo quisiera tener, amorcito nuevo quisiera tener, Pero no lo tengo por no padecer, porque los que tuve me pagaron mal. Pero no lo tengo por no padecer, porque los que tuve me pagaron mal. Soy pasajerita en el amor, así solterita vivo mejor. Si tú me quisieras como yo soy, me abrieras la puerta de tu corazón. Si tú me quisieras como yo soy, me abrieras la puerta de tu corazón. Gracias, gracias, muy buenas tardes. En esta ocasión le voy a representar al quinto A, cantándoles esta canción de Corazón Serrano, Decidí Vivir Sin Ti. Decidí que voy a seguir mi vida sin ti, decidí que no necesito tu amor para vivir. Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz, y saldré de la misma en el que por amarte yo caerí. Sin fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobraron para olvidarte. Siempre te creí, siempre es increíble, hasta yo ni la creí, no por ignorarte, ignorarte, Sé que confié en tu falso amor, y te di mi corazón, pero no veo lejos la salida. Yo sé que voy a olvidarte, y tú vas a recordarme con dolor, por ponerte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón. Vas a recordarme con dolor, cuando estés en otros brazos, y no encuentres otro amor. Así como el que te di un abrazo. Gracias.